Amigas y así que de vea no más Oigan, la verdad es que me siento super raro Pero creo que el cambio es bueno Recuerden que para emprender no necesitas ser guapo Pero si eres guapo La vida es mucho más fácil ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Afronautas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo Que yo sé que todos ustedes son muy inteligentes en este canal Que todos ustedes conocen de un montón de negocios Pero el día de hoy vamos a hablar Y les voy a presentar a una invitada muy especial Porque no sé si ustedes sabían Cómo funciona el tema de la salud Pero nosotros hablando pues desde el lado empresarial Del lado de negocios Amigos, con todos ustedes nada más y nada menos La empresaria con las pestañas más exclusivas Y cool de este mundo Con ustedes, Laura Vean el pestañón amigos Platícanos Laura Tengo un efecto óxido, ¿lo ves? Pues yo veo que parpadeas Nosotros somos una academia Somos una marca de extensiones de pestañas Tenemos tienda física y tienda virtual Estamos aquí en Monterrey Y también tenemos tienda en España En Estados Unidos Y enviamos a todo el mundo También damos capacitaciones Ahorita tenemos a Julio aquí Que le vamos a hacer un tratamiento para sus pestañas Porque él no se había fijado Pero yo se lo dije hace rato Que fue a mi oficina Que estábamos ahí con el equipo Le estaba diciendo que es muy importante también La imagen, ¿no? O sea, sobre todo Él que está como muy presente Aquí en YouTube En las redes sociales Creo que la imagen Tiene mucho que ver Le estaba comentando que Sus pestañas Yo soy especialista en pestañas Sus pestañas las tiene muy hacia abajo Entonces hace como un efecto Como de un ojo triste Y ahorita le vamos a hacer un lifting Que es como un levantamiento de sus pestañas Muy leve O sea, tampoco se las vamos a dejar acá De reinona Pero sí, un levantamiento leve de sus pestañas Pues para hacerle la mirada un poquito Digamos, como más despierta Como más alegre Digo, Julio ya es como bastante dinámico Pero siento que los ojos Si lo vemos así como a los ojos Se le cae un poquito Me veo triste, ¿no? Sí Nosotros somos los expertos En extensiones de pestañas Es muy importante Que si nos queremos Poner extensiones de pestañas O que si nos queremos Hacer este tipo de tratamientos Hay que ir con un especialista Fue Laura La especialista en pestañas Dato curioso De todo el mundo Ahora sí, se les acabó Ahora sí voy a estar guapísimo Voy a hablar mis videos Con más actitud Van a decir Ay, Julio es muy guapo Eso me prende Ahí está Amigos, vamos a comenzar con esto Estoy seguro que Laura nunca había hablado de negocios así de esta forma Señorita, si me muevo mucho Dígame por qué Estamos haciendo un buen video Es sin miedo al éxito, papi Oigan amigos Y si me veo Y si me veo así como bien diva Cuando acabe esto Me voy a ver así Muy, muy, muy perra ¿Cómo iniciaste tú, Lau? En este mundo Pues de la belleza Y dije, ¿sabes qué? Pues voy a arrancar Beauty Lash Una empresa mundial ¿O qué pensaste cuando iniciaste todo esto? Yo pensé en el dinero Maravillosa, Juan O sea, digo A mí siempre me ha gustado la belleza Siempre he trabajado en la belleza Mis papás siempre estaban como muy obsesionados De que estudiaba una carrera y así Pero yo les dije que no Hiciste lo correcto, papi O sea, a mí me gusta esto Y voy a hacer lo que me gusta Yo en ese tiempo Cuando se me ocurrió esto de las pestañas Yo estaba en Barcelona Yo llegué a Barcelona Porque justamente fui a un curso de maquillaje De un año Ok Entonces ahí me quedé un año Y después conocí a Hermo Y me quedé a trabajar ahí Amigos, pequeño dato que no hemos dicho Es esposa del dios del e-commerce Que es Hermo Benito Está mamado Hermo, ¿no? Sí La que empezó todo esto O la que tuvo como la primera idea de e-commerce O de empezar a vender Fui yo Las mujeres como siempre Tu crecimiento también viene De cambiarse de geografía O sea, y que tú estuviste en otra geografía Tú con tu visión De decir Güey, es que esto en México también va a jalar Porque güey, si está funcionando aquí Seguramente allá O sea, tuviste muy buena visión Pero también esto sale de cambiarse de geografía Y un pedo que muchos allá tienen Es que tal vez son de ciudad Pero siguen ahí O sea, siguen ahí Entonces, tú consideras Que si no te hubieras ido a Barcelona A intentar capacitarse O no hubieras salido de tu zona de confort ¿Consideras que serías el p***o que eres ahorita? No O seguramente sí Pero estás en nuestra industria, ¿no? Yo siento que no haberme El cambiado de ciudad No creo que hubiera cambiado nada Yo creo que igual hubiera abierto un negocio Y hubiera hecho algo Pero lo que sí es que Creo que me sirvió mucho El haber estado en otro país Sin esa zona de confort Que es tu familia Quieras o no Estando en un país Tienes a tu familia A tus amigos cerca Entonces, claro Cuando tú te ves En la necesidad de sobrevivir Pues buscas cualquier forma Buscas, o sea, de todo Así de que tengo que Pero creo que Ay, es que no puedo hablar Cuando vas en esto Fui mesera Repartí volantes En la calle Trabajé en varias recepciones Vendiendo seguros Digo, creo que De todos los emprendimientos O trabajos que uno tiene Aprende un poquito, ¿no? Ah, sí Creo que hay mucha gente Que ahorita está Como en un empleo O está en algún lugar Donde tal vez No lo están aprovechando al 100 Y esta persona se siente como Pues como chiquita, ¿no? Y dice como realmente Pues esto es la vida, ¿no? Tú nos platicas, Lau Que encontraste como El nicho de la belleza Pero bueno Tú no le vendes Directamente al cliente, ¿no? Tú le vendes como Al empresario Para surtir Pues lo que hace, ¿no? De pestañas Sí Yo vi que aquí Como yo había tenido Salón en México Yo vi esa falta De buen material Porque sinceramente Aquí en México Pues no sé qué pasa Que a lo mejor Nos vamos mucho A lo barato Hay mucha gente Que tiene esa mentalidad De comprar barato Para tener más margen Y realmente Creo yo que Estamos equivocados También me incluyo Porque yo muchas veces Pensaba Ay, no voy a comprar Tal cosa más barata Para tener más margen Pero compras barato Pues no vas a obtener Un buen resultado O no vas a obtener Un resultado Que se vea caro O que se vea Bien, ¿no? Fugoso O bien O claro Me empecé a hacer De clientes Que tienen varios salones Y bueno Ahorita también O sea Tengo clientes Que como ya tienen Mucho tiempo comprando Me tienen crédito Conmigo O tienen crédito Con Beauty Lash Les daba facilidades De pago Mis mismos clientes Que a lo mejor Empezaron con un salón Empezaban a crecer Pues eso me hacía Crecer más a mí Entonces en lugar De comprarme a lo mejor 10 paquetes de pestañas O 10 blisters Me compraban El triple Porque empezaban a crecer Y claro Para mí es muy importante Hacer crecer a mis clientes Porque yo sé que también Es algo que me beneficia a mí Eso yo creo que Ese es el secreto Que mucho emprendedor No sabe qué pedo O sea Quieren vender Y vender Y vender Pero creo que Un gran secreto Que pueden sacar De este video Ahí apúntenlo No sé qué estén haciendo Con este video Pero un punto bien importante Es ese Que tú tienes que educar A tu cliente Exacto O sea No como para que te compre más Pero sí para ayudarlo A evolucionar Lo que dice Lago O sea Si tú lo ayudas A que tu cliente Se forre No sé Un millón de pesos al mes Y cuando te conoció Estaba en 100 Número uno Créeme Que no te va a cambiar Exacto Te va a hacer una relación A largo plazo Número dos Te va a comprar Muchísimo más a ti Y al ya tener Una relación de confianza O sea Realmente le puedes vender Lo que quieras Y es ahí donde está El crecimiento Entonces Para todos ustedes Que dicen Güey Es que mi cliente Me pide un buen de cambios ¿No? Mi cliente es una pesadilla Pues es porque seguramente No están educando a su cliente Para que pueda trabajar Mejor con ustedes Para que mejore su empresa Eduquen a sus clientes Si quieren tener relaciones A largo plazo Porque todos aquí sabemos Que relaciones a largo plazo Con sus clientes Es igual a ingreso recurrente E ingreso recurrente Es igual a bolita de nieve Y bolita de nieve Significa tus valenciaga El próximo mes Vaya No encuentro fallas En su lógica ¿Tú consideras Que un emprendedor Tiene buenas oportunidades De emprender en México? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí Muchas Yo creo que México Es un mercado Que está empezando Es algo Que a lo mejor En Estados Unidos En Europa Ya están mucho más adelantados Entonces creo que Es el ahora O sea Es la oportunidad O sea Para todos los que dicen Que güey Es que creo el mercado Y está súper saturado Bro Lo que está saturado Es tu mente Y tu imaginación Porque no da para más Oye Eso es un insulto para mí Pero el negocio Negocio hay Amigos Les recomiendo Eso está durísimo Está súper rico Diablo señorita Súper 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 rico Cuando te gustan las pestañas Te gustan mucho Y quieres de que todo De pestañas Sí Fundas y celular Ándale fundas Popsocket Bolsas ¿De Takolcha? Entonces me gustaría Como hacer toda una línea De swag De Beauty Lash Todo lo que dice Laura Es oro puro Lo que está diciendo Entonces también Como la traducción Del lado del negocio Para que ustedes Lo puedan aplicar En sus emprendimientos también Es aníchense Si ustedes se anichan Se pueden comer El pastel de otros Pero inicialmente Vamos a pensar por ejemplo Si Lau se anicha Al tema de pestañas Y toda esta onda De entrada Si Lau hace una ropa Sport o compra Deportistas Ni de pedo Va a poder competir Contra Nike y Adidas Pero como está anichada Y ella saca Un producto para Corredores Pero con dibujitos De pestañas Y se lo vende A la comunidad que tiene Y a la comunidad que tiene Y al nicho que ya tiene Creo que podrías Comerte un pedacito Del pastel que tiene Nike Hablando de las Las chistas Se dice así Que les gusta hacer deporte Exacto Seguro te van a comprar Yo me lo compraría Claro Y seguramente te van a comprar Más a ti Que al mismísimo Nike Entonces así Estás compitiendo con Nike Claro en un mercado pequeño Pero nadie dice Que después va a sacar tenis Que tengan pestañitas Y lo que le iban a comprar a Nike Te lo están comprando a ti Y así podemos competir Contra Nike ¿Qué? ¿Estás retándome? Y ese es donde está El secreto De un emprendimiento Y un emprendedor Muy bueno Que se enamora De los problemas Que tiene el cliente Y no tanto como De qué más le vende Es que sí Un emprendedor Sabe hablar Y saben lo que sea Pero Un emprendedor guapo Uf Uy también O sea te ayuda a cerrar Chingo de cosas Digo no es necesario No es necesario Para que no digan Julio dice que hay que ser guapo No 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 Pero sí ayuda Como que en realidad es más fácil Para la gente guapa ¿No? Porque como que cuando eres feo O sea no te eligen en los equipos Y el guapo es el que manda O sea te das cuenta Normalmente Y de hecho también atropellan más A la gente fea O sea nunca hay un guapo Normalmente el guapo Es el que atropella ¿Puedo abrir los ojos poquito? No ¿No? Ah ok No está bien Aquí hay una pregunta Que luego me hacen mucho Y es ¿Debería de dar Mis productos gratis? Cuando voy iniciando Y la respuesta que yo les quiero dar A no ser que también Lau diga otra cosa Yo considero que también Las empresas muy grandes También dan cosas gratis Y creo que no es un juego de No es como que solo al inicio Haz cosas gratis Creo que también Cuando ya eres una emprendedora O un emprendedor Que está en otro nivel Sigues dando cosas gratis Para crear confianza en la gente Y creo que eso es algo Que nosotros tenemos que meter A nuestros presupuestos de empresa ¿No? Como tener un presupuesto Para dar No sé Cierto número de trabajo Trabajos gratis Porque también eso es como Una adquisición de clientes ¿No? Totalmente O sea no hay que verlo Como un gasto Un punto bien importante En los negocios Es también No solo el hecho De vender ¿No? Sino La gente que piensa Solo en transaccionar Al cliente Ahí se va a quedar Un buen rato Pero cuando tú creas Una experiencia En lo que vende O sea está bien cayón Creo que hay otros procesos Que podrían ustedes seguir Como no sé Digo no creo que no se ven el servicio Pero el hecho de que Me acuesten Y que me estén dando Como que el masajito Y que el botox Y que todo eso O sea que era una experiencia En mí como Ay está súper relajante esto ¿No? Y que me den la oportunidad De dormirme Oportunidad de muchas cosas Eso es lo que realmente El cliente se queda Con la experiencia Y regresan Al lugar donde tengan Una mejor experiencia ¿No? Súmale que le ponen música Y le dicen Sí cabrón Adúrmete Eso para mí Está bien padre Mucho mucho más tarde Amigas Y así que de vea nomás Vea nomás Amigas Oigan La verdad es que me siento Súper raro Pero creo que el cambio Es bueno Ahora Laura Pues yo dije Ya acabamos Ya nos vamos Laura me dijo Que me iba a quitar Acá unas cosas Y que me iba a poner Bubis Y que me iba a poner Ahorita Que me iba a poner Pompas Entonces amigas Bienvenidos Al canal de Julia y Hera Vamos a seguir con este proceso Recuerden que para emprender No necesitas ser guapo Pero si eres guapo La vida es Mucho más fácil Más fácil No necesitas ser guapo No necesitas ser guapo No necesitas ser guapo